Las autoridades electorales de Venezuela informaron el domingo que más de 95% de los votantes que participaron en un referendo en Venezuela apoyaron crear una provincia venezolana, en el Esequibo, la zona rica en petróleo que este país reclama a su vecina Guyana. La consulta no fue sobre autodeterminación, ya que los 125.000 habitantes del Esequibo no votan en el referendo. El resultado no tiene consecuencias concretas a corto plazo. Pero Venezuela busca reforzar su reclamo y ha negado que la iniciativa sea una excusa para invadir y anexar forzosamente la zona, como temen los guyaneses. El Consejo Nacional Electoral reportó que más de 10 millones y medio de venezolanos de una población electoral de 20.700.000 participaron en la consulta no vinculante. Nosotros estamos resolviendo por la vía constitucional, pacífica y democrática, un despojo imperial de 150 años. Antes del anuncio, el presidente de Guyana, Irfan Ali, que pidió a la Corte Internacional de Justicia, sin éxito, suspender el referendo, pidió a los habitantes del Esequibo que no teman. Quiero asegurar a los guyaneses que no hay nada que temer durante las próximas horas, días y meses. Por supuesto, nuestra vigilancia se intensificará, pero estamos trabajando las 24 horas del día para garantizar que nuestras fronteras permanezcan intactas y que la gente y nuestro país permanezca a salvo. Venezuela argumenta que el río Esequibo es la frontera natural, como lo fue en 1777 cuando era Capitanía General del Imperio Español. Además, el gobierno de Maduro afirma que el Acuerdo de Ginebra de 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, sienta las bases para una solución negociada y anuló un laudo de 1899 que definió los límites que defiende Guyana y que pide que ratifique la Corte Internacional de Justicia.